Aquí tenemos la Biblia del Oso, que es la primera Biblia que se tradujo de latín al castellano y que fue perseguida por la Santa Inquisición, porque en aquella época no se podía transcribir, la Biblia solamente se podía leer en latín. Entonces los personajes que transcribieron al castellano fueron perseguidos por la Santa Inquisición. Se llama la Biblia del Oso porque en la editorial tenía como su dibujo un oso, que podéis observar ahí perfectamente. Es la primera Biblia que se transcribió al castellano. Estas son Biblias. Estamos en el monasterio. De San Jerónimo. Estamos haciendo una visita. Y estos vídeos que estoy grabando, pues los iré poniendo en el canal de YouTube, para que conozcáis mejor España, Sevilla, Andalucía. Las cosas tan bonitas que tenemos y el patrimonio que tenemos. Fijaros el techo. En los otros vídeos no he hablado porque la guía está hablando y no quiero interrumpirla. Así que espero que os guste. Voy a grabar un poco ahora que salgo. Y va a haber varios vídeos porque no los quiero hacer largos. Sí. Con idea de... Con idea de... Con idea de... grabación